Hola a todos, este vídeo es un complemento a otro vídeo que voy a dedicar a la comprobación con el cable de test multiusos de la electroválvula de entrada de agua de la lavadora. Una de las pruebas que se puede realizar a la electroválvula es comprobar si la misma está abriendo adecuadamente, por lo tanto, ver los chorros de agua en la parte de la jabonera, pero bueno, ya digo, eso es tema para otro vídeo que voy a dedicar, que vais a ver esta semana, y nada, este no había pensado hacerlo, pero lo voy a dedicar ya que podemos tener dudas en cuanto a cuál es el voltaje de trabajo de la electroválvula. Normalmente las electroválvulas funcionan al voltaje de trabajo de red de la vivienda. Si tenéis 110 voltios, 110, en países de Hispanoamérica, lo tenéis en algunos, o 230 voltios, que sería el voltaje para Europa, para España. Pues bueno, normalmente en la parte frontal de la electroválvula viene serigrafiado a qué voltaje trabaja la misma. Esta no lo está indicando, o posiblemente por la parte inferior puede que lo indique, lo que nos está indicando en el frontal es que funciona de 50 a 60 hercios. Eso ya nos da una pequeña indicación de que, muy probablemente, el voltaje de trabajo de la misma va a ser de 230 voltios, ya que digo, es una máquina que funciona para España. Si no lo tenemos claro, antes de enchufarle el cable de red directamente al enchufe de la vivienda, lo que tenemos que hacer es comprobar si dicha electroválvula funciona ese voltaje. Para ello, ¿cómo lo haríamos? Pondríamos la máquina en marcha a cargar agua, y con un voltímetro en la escala de voltios en alterna, lo comprobaríamos. Voy a colocar el voltímetro. Cambio las puntas del polímetro, ya que el mismo no estaba configurado para medir voltios en alterna. Aquí ya lo tenemos colocado. Vuelvo a situar las puntas apoyadas en los conectores Faston, y volvemos a dar alimentación alterna. Tal como vemos, la electroválvula recibe 218 voltios, por lo tanto, es una electroválvula de 220-230. La podemos enchufar directamente a la tensión. En caso de que no tuviéramos voltímetro, pues con una bombilla de pocos vatios, esta es una bombilla de 18 vatios, un portalámparas y dos cables, podemos realizar exactamente la misma prueba. Bueno, ojo con la prueba de la bombilla, porque si vuestra máquina es una máquina con placa electrónica, esta es una máquina de las antiguas con programador tipo timer, de acudeta, el premecánico, con esta no hay ningún problema en ponerle una bombilla, pero si vuestra máquina lleva a ser placa electrónica, la prueba tenéis que realizarla con una bombilla de los mínimos vatios posibles. Esta es de 18, inicialmente podría valer, pero bueno, todavía os recomendaría una bombilla más pequeña, una de 15 o una de 3 vatios. Esta es de bajo consumo, ya que podemos tener el problema de sobrecargar el TRIAC, el transistor de la placa electrónica, que da voltaje de salida de electroválvula. Si sobrecargamos el mismo, lo podemos quemar. Por eso lo suyo es utilizar un polímetro, en caso de no tener polímetro, una bombilla de los mínimos vatios posibles. Cuando conectemos, empezará a cargar agua, la bombilla, si es el mismo voltaje de la electroválvula, el voltaje de red, se encenderá al 100%. Ahí le tenemos. La bombilla luce al 100%, por lo tanto, el voltaje de alimentación de nuestra electroválvula es el mismo que el voltaje de red. Ya podemos desconectar, quitar los conectores Faston, y colocar el cable multiusos, el cable de test, para comprobar la electroválvula directamente al enchufe, y ver si los chafas de agua se direccionan adecuadamente, donde va a responder. Pues nada, ese ya es tema para un siguiente vídeo, que vais a ver. Espero que os haya sido de utilidad de este, como complemento del próximo vídeo que voy a realizar. Un saludo, y que seguéis visitando los vídeos Repara tú mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!